La gobernación de Santander ha dado a conocer lo que es el proyecto de malecón en el base de Topocoro, una apuesta del mandatario de los santandereanos de Mauricio Aguilar Lutado en su último año de gobierno. El gobernador Aguilar Lutado ha destacado esta semana lo que ha sido la aprobación de la Asamblea Departamental de Recursos de Vigencia Futuras para este megaproyecto turístico en la represa de Hidroso Gamoso. Una vez aprobada la ordenanza que garantiza los recursos para esta iniciativa, el gobierno seccional ha dado a conocer este render que muestra los alcances de la obra proyectada. En medio de críticas y aplausos anuncia entonces el malecón de Topocoro con la aprobación del proyecto de ordenanza 005 de 2023. ¡Suscríbete al canal!